Hola, get ready with me. Me voy a una reunión en el colegio. Hoy he librado y esta mañana me he dedicado a teñirme el pelo, la cortada, he hecho algún vídeo para YouTube y eso. Así que ahora voy a arreglarme con vosotras. Para el rostro voy a usar este protector solar con color de Revue. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Y me lo extiendo con los dedos. Además son casi las 5 de la tarde y es lo que hace falta ahora mismo. De corrector voy a usar Look Away de Technique, el tono Doats o Ads. Que es el que ahora mismo yo creo es el que mejor me queda por tono de piel. Me mezclo la brocha con Snow Foreles de W7 y difumino. La brocha está sucia de ayer pero es que voy ya con prisa. Yo no sé cómo me las apaño pero siempre voy con prisa. Siempre lo dejo yo creo que todo para el último momento. Voy a sellarme con los matificantes de Mercadona y voy a una paleta de polvo segura porque si no ya no voy a llegar. Mentir, voy a coger los polvos de Mercadona, los oscuros de esta yo no sé qué ha pasado porque es mi segundo polvera que ya la han cambiado el pack allí y todo. Y una sí que la llegué a usar y ahora esta no consigo ni llegar al pan. Sí, pues lo sé que tengo muchos productos y eso pero es una paleta que he usado muchísimo. De rubor voy a coger el de la colección Apricot de Essence que es este naranjita así sutil y me gusta mucho y hacía mucho que no lo usaba. El otro día pensé en él y digo pero bueno. Cuando he ido a ver la nueva colección que la dejé por aquí de coral. Voy a coger de iluminador también el de la colección Apricot. Tengo aquí la marca, no lo vais a creer, me he dormido cinco minutos. Y ya se me queda la marca. Este huele genial. No me acordaba de lo bien que olía. Con esta brochita me voy a dar un poco en el párpado móvil. Me voy a delinear con este lápiz de Puyo A. Me lo difumino con una brochita así chiquitita. Me fijo las cejas con Mel Clare de Wet n Wild. En las pestañas tuís máscara de Deli Plus. Me voy a sellar con Fix Dewi de Revuel. Para los labios, el gloss de la colección de Apricot. Y sí, me voy a echar 100 flores japonesas para el cuerpo. No puedo cerrarlo. Que paséis buena tarde.